Si usted o un ser querido está tratando con varices esofágicas, la meta es proporcionarle una dieta nutritiva para mejorar la salud y curar el problema. El paciente debe llevar una dieta blanda, eliminando alimentos que sean difíciles de masticar o tragar. Incluya aquellos que sean naturalmente suaves como el yogur o plátanos maduros. Para limitar la irritación se debe comer de 5 a 6 comidas pequeñas al día. Además es importante evitar los alimentos que puedan rasgar las venas del esófago como tacos, chips de tortillas, verduras duras, como palitos de zanahoria o grandes piezas de fruta. Consulte con su nutriólogo sobre la dieta básica que debe llevar.